Muchas gracias. Bueno, como le seguía diciendo, Carolina es periodista y fotógrafa y tiene cinco años de experiencia en el campo de la publicidad fotográfica, facilitando sus conocimientos en la generación de proyectos de este estilo de marketing digital. Ella es Project Manager de la Agencia Mango Publicidad y Mercadeo, que fue constituida en 2016 y sus servicios destacados son la creación de campañas publicitarias, gestión de redes sociales, cursos y asesorías de producción audiovisual. En la en la plantilla que les estoy donde la están viendo a ella están las redes tanto de Carolina, Nina Lobera, Piso y de Mango Publicidad y Mercadeo, que es Mango PIN. Bueno, Carolina, creo que ya te presenté y podemos comenzar. Muchas gracias, Federico. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá y darse el tiempo de estar esta tarde de hoy para aprender un poco más sobre lo que son las redes sociales y las tendencias de marketing digital que se pueden aplicar para sus negocios este año. Voy aquí a compartir pantalla de la presentación para ya iniciar. Ustedes me dicen por el chat si pueden verlo. Se ve perfecto, Carolina. Ok, perfecto. Bueno, bienvenidos a este webinar en alianza con la Cámara de Comercio Italiana, CABENIT y nuestra agencia Mango Publicidad y Mercadeo. Quisimos abordar este tema porque qué importante es que las empresas y los dueños de las empresas conozcan cuáles son las tendencias y los formatos a los cuales pueden adaptar su negocio, porque sabemos que las redes sociales y el internet como tal, este mundo 2.0 cada vez sigue avanzando y debemos adaptarnos a lo que está en tendencia en ese momento. ¿Por qué? Porque es la manera de que mi marca tenga mayor visualización y más personas se vuelvan potenciales clientes también. Entonces, ya como me presentó Federico, mi nombre es Carolina Lobera, soy la persona que va a estar con ustedes en esta tarde. Soy licenciada en comunicación social, mención publicidad y también soy fotógrafa. Tengo ya varios años en esta área del marketing, de la fotografía, gestionando marcas, construyendo marcas también, asesorando a pequeñas y grandes empresas en cómo mejorar sus comunicaciones internas y externas, que lo podemos ver en las redes sociales. Y de verdad que este es un tema que a mí me apasiona, me apasiona todo este mundo diverso de la publicidad, porque estamos siempre en constante aprendizaje de qué podemos aplicar para las marcas con las que trabajamos y también de qué manera podemos ayudar también a las personas con nuestros conocimientos. Desde el año pasado, no, desde hace dos años, ya comenzamos a educar, comenzamos a dar cursos y de verdad que nos ha ido muy bien con esto. ¿Por qué? Porque sentimos que nosotros estamos dando algo más de nuestros conocimientos a personas que los necesitan. Tenemos un programa educativo donde vamos a los colegios también, porque si bien nuestro mayor público son empresarios, también nos interesa que los que los más jóvenes conozcan sobre estos temas y el que le apasione de verdad va a seguir en este en este camino. Bueno, tengo como testimonio que yo en la universidad donde estudié, yo hice mucha vida universitaria y una de las cosas que hice también es dar siempre las experiencias que de los chicos que estaban en el colegio y van a entrar a la universidad. Y me gusta mucho ver cómo personas que inscribí o que vi iniciando la universidad ya se están graduando. Entonces, qué bueno es compartir nuestros conocimientos y para eso, bueno, estoy hoy yo aquí y están ustedes también para conocer, bueno, las tendencias de marketing digital para nuestro negocio. Entonces, ya para comenzar, lo primero que quise facilitarles son conceptos básicos que debemos conocer sobre el tema que vamos a hablar hoy. Bueno, son tres conceptos que nada más coloqué y bueno, aquí pueden ver el primero es cómo vamos a hablar de las tendencias. Entonces, vamos a conocer qué es una tendencia. Entonces, según la Real Academia Española, la tendencia es la propensión o inclinación en las personas y en las cosas hacia determinados fines. Entonces, uno dice, pero ¿qué es eso? Bueno, una tendencia simplemente es una corriente o una preferencia hacia determinados fines. Es, es un, es una, la tendencia es a lo que nosotros seguimos porque está en boga, porque las personas lo están haciendo y las marcas lo están aplicando. Entonces, el segundo concepto es el social media marketing, que es el área donde yo me desarrollo también y son, bueno, combinaciones de acciones y objetivos puestos en acción en distintos canales de comunicación en el mundo digital. Es decir, las redes sociales, porque si bien el marketing y la publicidad engloban muchos aspectos, uno de los aspectos que más trabajamos y más están interesados hoy día las empresas es en el social media marketing, que no es nada más el manejo de redes sociales, porque como vamos a ver en esta clase, el área digital abarca tantas cosas que capaz no conocemos o no sabemos cómo aplicarlos. Entonces, vamos a ver hoy cómo podemos nosotros adaptarlos. Y también tenemos por acá el video marketing, que es un tema completo que vamos a estar desarrollando en la clase. Y el video marketing, bueno, es una técnica de marketing digital y no digital también, donde se utiliza material audiovisual para promocionar un producto o un servicio. Y esto ya, como les dije, lo vamos a ver más adelante. Y la idea de darles estos conceptos básicos es que sepamos que, por ejemplo, una tendencia no es lo mismo que una moda, porque la moda es algo efímero, que es muy puntual. Algo puede estar de moda hoy, por ejemplo, utilizar un bolígrafo rosado y entonces el color rosado es tendencia. Y puede ser una moda, digo, una moda, que todos lo utilicen, pero el color rosado mañana puede pasar de moda. Entonces, ¿qué hago yo también en cuanto a parte ya de empresa, invirtiendo en 5.000 bolígrafos cuando mañana puede pasar de moda? Entonces, ya vamos a ver por qué también es importante estudiar las tendencias y estudiar qué también dice mi público y lo que también piensan de mi marca. Entonces, si los tengo por aquí, ok, sí, cualquier pregunta la pueden hacer al chat y al final vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas. ¿Qué me gustaría saber de ustedes que están aquí hoy? Me gustaría saber, y lo pueden ir diciendo al chat y yo lo voy a ir leyendo, es a qué área de trabajo se desarrolla, de qué es tu empresa y qué hacen. Porque a lo largo de la clase vamos a ver varios ejemplos y también, bueno, me voy a enfocar en lo que ustedes hacen y que ustedes puedan ver cómo pueden aplicarlo también esto en su día a día. De igual manera, los ejemplos son variados para que puedan observar, bueno, este es mi área de trabajo, esta es la mía y se puedan identificar. Así que, bueno, aquí ya vemos, área inmobiliaria, buenísima. Y bueno, vamos a ir viendo por acá, venta de químicos y desarrollo de productos de cuidado personal. Perfecto, lo van colocando en el chat y yo, mientras vayamos, voy leyendo. Community manager, perfecto. Bueno, estamos aquí, ustedes sigan escribiendo y yo los voy a ir, pues, leyendo. Ok, entonces, hablemos de las tendencias. Como ya sabemos, una tendencia es algo que nosotros seguimos porque las marcas o las personas lo están utilizando. ¿Por qué de repente todos están haciendo videos? ¿Por qué de repente todos están migrando a TikTok? Todo eso tiene una razón y es porque nosotros como público somos como los peces, que los peces van juntos en equipo hacia un lugar. Entonces, de eso se trata la tendencia, de que si yo veo que mi público se está interesando por otra persona o por otra plataforma, debo migrar a esa plataforma, pero no es nada más migrar a la plataforma, sino saber qué puedo hacer también allí. Entonces, ¿para qué nos funcionan las tendencias? Para saber cómo enfrentarnos en el mercado e ir más allá de las marcas que se mantienen actualizadas. Nosotros, como agencia de publicidad, tenemos el deber de estar siempre actualizados de qué está pasando en el mundo, en nuestra ciudad, en las redes sociales, porque de alguna u otra manera debemos también adaptarnos y saber a qué adaptarnos también. Entonces, en el mundo digital es importante y es muy necesario siempre ir delante. Si yo soy emprendedor, soy un gran empresario o tengo una pequeña empresa, no es necesario que, bueno, como yo soy una gran empresa, no lo voy a hacer. Sí, es más que necesario, porque hoy día las empresas se han visto en la necesidad de adaptarse y migrar ya del local, de las grandes visitas a su local, porque con el tema de la pandemia, ya lo vamos a ver, nos ha afectado a todos. Entonces, los que antes tenían ventas seguras, porque todos los días habrían un negocio, pero sucedió lo de la pandemia, los negocios tienen que estar cerrados. ¿Cuál fue la solución que dieron estas empresas? Bueno, migrar al área digital. Pero, bueno, como sabemos, todo inicio siempre tiene tropiezos y es bueno aprender, como estamos haciendo hoy, qué puedo hacer ahora para, bueno, que mi contenido o mis plataformas mejoren. Bueno, entonces, aquí vemos, bueno, todas las empresas debemos conocer qué cambios están pasando también en la sociedad. ¿Por qué? Porque si yo, como les dije al inicio, si yo estoy viendo que mi competencia o otras marcas que sigo están haciendo algo en específico, yo debo investigar y ver cómo puedo adaptarme yo también. Y las empresas deben conocer esos cambios que están pasando para adaptarse. Entonces, aquí podemos ver, ¿ya va? ¿Por qué seguir las tendencias? ¿Por qué seguir las tendencias? Primero, antes de seguir una tendencia, es importante que evalúen cuál es el público que ustedes los están siguiendo. En las redes sociales, cuál es su mayor comprador. Por ejemplo, en el área inmobiliaria, bueno, no, mi mayor público son personas adultas que ya tienen una familia y han ahorrado tanto tiempo para adquirir un inmueble. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Bueno, saber que mi público específico son personas mayores. Entonces, el contenido de, capaz una tendencia de baile o una tendencia con una marca joven no va a ir adecuado a quien yo me quiero, a quien yo quiero dirigirme. Entonces, ahí tengo que ver, bueno, cuál es el patrón de comportamiento de mi audiencia para generar planes de negocios ajustados a ello. Entonces, si yo sé que mi público es mayor, tengo que buscar a dónde está mi público objetivo. Como agencia de publicidad, nuestro público, digamos que es mixto porque tenemos al público que nos dirigimos, que son pequeñas y grandes empresas, que son quienes contratan nuestros servicios, pero también tenemos un público más joven que les gusta educarse y quieren aprender una vocación. Como, bueno, nuestros cursos de community manager, nuestros cursos de diseño gráfico, un curso de fotografía, porque son esas personas más jóvenes. Pero mi principal público no son esos jóvenes, son una pequeña parte. Entonces, ¿qué debo hacer yo? ¿Y cómo debo ajustar yo todo lo que haga para llegar a ese público objetivo, que son personas que ya tienen empresas? Y ya lo vamos a ver más adelante con otras tácticas. Entonces, creamos un plan de marketing para satisfacer esas necesidades. Un plan de marketing es un documento donde yo especifico qué quiero hacer, cuáles son las tácticas y las estrategias que voy a cumplir y cómo se comporta mi público, quién es mi público objetivo y cuáles son mis debilidades, mis amenazas y mis fortalezas. Porque sabiendo eso y sabiendo también la necesidad de mi cliente, yo voy a crear una estrategia que cumpla con satisfacer esas necesidades. Y bueno, teniendo un equipo creativo, que también es algo que recomendamos que tengan las empresas o que tengan todas las marcas, es tener un equipo o educarte, porque yo soy partidaria de que si yo como dueño de empresa estoy comenzando y de verdad no tengo para pagarle una agencia o pagarle un equipo, es bueno educarse y saber, bueno, en qué puedo yo también generar contenido. Y bueno, un equipo creativo es lo que nos ayuda siempre a estar en constante innovación, porque cuando nosotros, el año pasado, ocurrió todo esto de la pandemia, el trabajo se volvió remoto, tuvimos que ver qué íbamos a hacer para captar también a las personas e hicimos varias campañas que las vamos a ver también para alcanzar más público. También este año comenzamos haciendo un evento y de verdad que ha sido beneficioso, pero es también un equipo creativo que busca también saber qué está en vanguardia para aplicarlos de alguna manera como agencia. Sé que a veces es un poco complicado adaptarse o hacer estas inversiones, pero es muy importante hoy día porque el mundo 2.0 es lo que llegó más fuerte a nuestro país y porque ya vamos a ver todas las actualizaciones que hay en otros lugares y de verdad tenemos que aprovecharlo y ser los pioneros en hacer también grandes cosas. Luego, bueno, ¿cuáles tendencias debe seguir mi marca? Primero, hay que escuchar a nuestra audiencia y ser fieles también a nuestro propósito. Cuando nosotros creamos un plan de marketing, lo primero que nos interesa saber es qué hace la empresa, cuál es su filosofía y cuál es el objetivo que siempre busca cumplir y cómo se comporta. porque sabemos una distribuidora a una marca inmobiliaria no es lo mismo y no se comportan de la misma manera. Entonces, siempre tenemos que saber cuál es mi visión y cuál es mi esencia para yo también generar todas esas tácticas digitales para alcanzar a mi público. Entonces, las tendencias sí, se pueden adaptar a todas las marcas, pero también es importante saber cuál es la que mejor me beneficia porque fácilmente yo puedo irme a TikTok y yo comienzo a bailar y pongo cosas de marketing pero no es la idea. Entonces, sí puedo seguir algunas tendencias más no todas, no todas se adaptan a mi marca. Aquí está Edison, le levantó la mano, no sé si tienes alguna acotación. Bueno, entonces, siempre debemos considerar cuáles son aquellas y ya vamos a comenzar a irnos a cuáles son esas tendencias que, primero, mi comunidad disfruta más y también con lo que se sienten mejor identificados. Tengo un testimonio de la semana pasada para nosotros vamos a lanzar un foro chat gratuito y teníamos dos temas. Yo quería hacer un foro chat sobre video marketing que es sobre TikTok y Reels específicamente que es lo que está en tendencia pero también teníamos otro tema sobre redacción en redes sociales. Entonces, como no sabíamos cuál de los dos lanzar primero hicimos una encuesta en nuestro Instagram en nuestras historias y les preguntamos a nuestra audiencia cuál tema quisieran que fuese el foro chat y para mi sorpresa la votación tuvo un 80% de los votantes dijeron que querían un foro chat de redacción para redes sociales. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, Carolina, quería hacer el foro chat sobre Reels y TikTok porque para mí me parece importante un tema que está en vanguardia y que debemos aprender cómo hacer mejor material para esas redes sociales. pero a mi audiencia le interesa es aprender sobre redacción en redes sociales. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Yo tengo que hacerlo sobre lo que pide mi audiencia porque capaz yo lo hago de video marketing y no van a haber tantos interesados. Entonces, es una manera de escuchar a la audiencia y de también ser fieles a nosotros. Y luego, bueno, ya entrando en materia, bueno, me dicen en el chat si se está entendiendo si se escucha bien, si tienen alguna intervención o alguna acotación, bueno, pueden levantar la mano y que no sea una pregunta porque las preguntas las dejamos para el final o las van escribiendo y yo voy respondiendo un poco por acá. Perfecto. Se escucha perfecto. Ok, tenemos una de turismo. Buenísimo. Hemos trabajado con turismo. Confección y diseño de modas. Perfecto. Es un área que a mí me encanta. Ok, entonces ya tenemos por acá. Muy bien. Entonces seguimos. Ok, entonces, me gustaría saber, lo primero que me gustaría saber que escribieran es en cuáles medios sociales tienen presencia su marca. Es decir, yo estoy en Instagram, tengo una página web, tengo Facebook, tengo un catálogo de WhatsApp, yo solo tengo WhatsApp. ¿En qué medios sociales están sus redes sociales? Para, bueno, también nosotros determinar hacia dónde se están dirigiendo ahorita. Y con esto voy directamente a cómo ha afectado el COVID a nuestra área de trabajo. ¿Qué pasa? Para nosotros hemos visto un gran avance en la agencia desde que comenzó el COVID. ¿Por qué? Porque cada día son más las personas y las empresas interesadas en tener presencia online. Y, bueno, de verdad que ahora vemos, mira, la bodeguita que está al frente tiene Instagram. Mi vecina que hace uñas tiene Instagram. El que vende colitas tiene Instagram. ¿Por qué? Porque han visto la necesidad de que, ok, mi negocio funciona con un local físico, pero hay una gran población que está en Internet que necesito cautivar también. Entonces, ¿de qué manera ha afectado el COVID con esto? Pues sí, de manera que, bueno, ahora hay que ver que si el negocio es un e-commerce, ¿cómo yo puedo ahora relacionar mi marca que venda un producto o un servicio? ¿De qué manera ahora puedo vender por Internet? Y esto, nuestro país está un poco desactualizado con todo lo que, el área del marketing, del marketing digital, más que todo, que lo único que vemos es, bueno, tengo una cuenta de Instagram y ya. Y no es así. ¿Por qué? Porque, se los voy a decir más adelante, el testimonio también que tengo, que no lo es todo tener una cuenta de Instagram. Tenemos que ver también, bueno, de qué manera yo puedo innovar o ser pionero también en utilizar algo donde no están los demás también. Aquí veo web, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, buenísimo, muy bien, ok, ok, fin. Entonces, aquí tengo seis puntos que quiero tocar, que son las tendencias principales en el marketing digital de este año. El primero es el video marketing. El video marketing lo hemos visto que ha proliferado muchísimo y ha calado mucho en el mercado porque el video es una técnica donde yo muestro un material audiovisual y lo utilizo para promocionar un servicio, mi producto, mi marca. Ya tengo diferentes plataformas donde puedo hacer videos cortos, videos un poco más largos, pero sin duda el video es una herramienta que nos ayuda ahorita a captar de una manera inmediata a las personas. De hecho, si trabajas muy bien la parte de los videos puedes llegar a viralizar y puedes llegar a obtener más personas que se convierten en clientes y se convierten en ventas para tu negocio. Entonces, el video marketing nos ayuda a hacer contenido original, nos ayuda a contar historias, ya no es lo mismo hacer un post de un texto muy largo con párrafos muy densos que capaz las personas no terminan de leer. Entonces, con un video, primero, esto es un consejo muy importante del algoritmo, en este caso vamos a hablar de Instagram y, bueno, creo que de todas las plataformas ya. En una plataforma para viralizar un video o que un video cale más, se mide por el tiempo que la persona pasa en la publicación. Es decir, si yo paso más de cinco segundos en una publicación, quiere decir que para esa persona es interesante. Entonces, el algoritmo lo que hace es que tu video o tu publicación la muestra a más personas, la muestra a más personas y así llega más lejos. Pero es por el tiempo que pasan las personas viendo tu publicación. Entonces, ¿qué quiere decir? no es que todo ahora tiene que ser un video, sino que también si yo voy a hacer un post escrito, tiene que ser interesante para que las personas puedan leer y sigan y por eso se usan los álbums de fotos porque las personas deslizan, deslizan y mientras más tiempo pasa, mejor te beneficia el algoritmo. Entonces, siguiendo con el video, los videos son una herramienta que pueden viralizar contenido, es un formato más versátil para las personas y ayuda hasta ahorrarle tiempo a las personas de, si por ejemplo, yo voy a subir una receta, es más fácil subir un video de 15 segundos donde la persona puede ver, ah, lo que tengo que hacer es hervir, echarle sal, echarle tal y listo, está listo. Ah, tener un texto muy largo que es muy bueno para un blog, ok, pero un texto muy largo donde tú ves bueno los ingredientes y después la preparación, no, con un video puede ser muy puntual y puedes llegar a más personas. Entonces, ok, aquí, bueno, esto es más que toda información para ustedes, es explicando más lo anterior, nos permite transmitir un mensaje de forma original, puedo apelar a las emociones, este, los usuarios pueden, quieren entender sobre un tema entre 15 y 30 segundos, o bueno, si ya, por ejemplo, yo que soy consumidora de YouTube, bueno, si puedo ver videos más de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, pero, es para que vean que actualmente las personas quieren todo instantáneo, quieren ver, quieren aprender a manejar redes sociales en 10 segundos, y bueno, tenemos que ver nosotros cómo puedo ayudar en 15 segundos decirle a la persona, mira, para publicar una historia tienes que hacer esto, esto y esto, o para hacer una historia lo haces así, 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 o en el área de turismo, cómo, cómo, cómo puedes concretar un paquete, fácil, en un video se puede decir, escríbenos, dinos la fecha y tal cosa, o vean nuestra página web y reserva, entonces, qué fácil puede ser también facilitarle a las personas, y algo que me gusta mucho también de los videos es que si son una empresa de un producto especializado o de un proceso especializado, puedes hacer videos de tutoriales sobre, por ejemplo, hay una, hay una marca que vende como potes de helado, pero es almendra procesada, de donde tú puedes utilizarlo para hacer leche de almendra, entonces, de una cucharada puedes sacar tres litros de leche de almendra, entonces, ya no es tan importante escribir, tienes que hacer esto, esto en un texto, simplemente yo puedo hacer un video explicándole a las personas con el proceso, entonces, si alguien me pregunta, mire, yo compré su producto, pero no sé cómo prepararlo, en vez de estar explicándoles, perdiendo tiempo escribiendo, mandando un audio, tú le envías el video y listo, ya le estás solucionando a las personas una necesidad de una manera muy rápida, entonces, en los videos podemos contar historias, es un formato de verdad mucho más atractivo para las personas, no sé si a ustedes les pasa, que bueno, a mí, yo soy más partidaria de los videos ahora, me encanta, y por eso es que cuando comenzamos a consumir una plataforma como TikTok, TikTok te atrapa, ¿por qué? Porque además de ser intuitiva y de saber qué es lo que te gusta, siempre vas a ver contenido que para ti sí es interesante, entonces, pensemos que hay que aplicar el video marketing en nuestros planes de negocio también de las empresas, entonces, aquí podemos ver cuáles son las plataformas de video que podemos utilizar y tenemos YouTube como el rey de estas plataformas, hay más de dos millones de personas que ven YouTube al día desde el teléfono y pasan mil millones de horas de videos diarios, o sea, hay tantas personas que diariamente consumen YouTube y por eso es que todos conocemos a alguien que quiere ser YouTuber, mi hermano quiere ser YouTuber, mi prima quiere ser YouTuber, ¿por qué? Porque es una plataforma que primero te permite estar en contacto con una persona y conocer sobre algo, ya YouTube no es solo para ver videos de tutoriales, sino que puedes ver un programa, puedes ver un podcast, puedes ver o escuchar un audiolibro, en el caso de TikTok podemos usarlo para crear publicidades, también, de verdad que TikTok y lo estamos viendo, es una aplicación que nos permite alcanzar a muchas personas, claramente es una, el algoritmo es un poco más complejo porque es una lotería poder viralizar un video, pero cuando ya tú sabes qué es lo que le gusta a las personas que consumen tu cuenta, es mucho más fácil realizar contenido y claramente puedes hacer publicidad de tu negocio, muestras los procesos, muestras como sea algo interesante sobre tu producto o tu servicio, aquí está, exactamente, se atienden los canales de aprendizaje educativo y visual correcto, luego de eso tenemos Reel, que es una extensión de Instagram y TikTok, bueno, que son nuevos métodos para compartir videos cortos, ya puedes compartir de 30 a 60 segundos donde las personas las atrapan, es importante conocer también y saber que las personas cuando ven videos se atrapan en los primeros 5 segundos, o sea, tienes 5 segundos o de 3 a 5 segundos para conectar con la persona, si no, es tan fácil deslizar que ya se perdió tu video, entonces, tenemos de 15, 15, 30 o 60 segundos para atrapar a una persona y que se quede viendo nuestro contenido y como no, puede entrar a nuestro perfil y puede ser un usuario más que consuma tu contenido. Tenemos TikTok que pasa lo mismo, no sé si todos acá usamos TikTok pero TikTok es una buena herramienta también para hablar de mi marca o para promocionarla, puedo decir que si hacemos un ejemplo en el área de turismo, pues puedes hacer videos de los destinos que ofrece, de 5 cosas que no saben de tal país, de un tour, si haces tour, cómo es el tour que ofrecen, cómo es la experiencia, pueden contar testimoniales también del servicio y como eso puedes seguir cortando y cortando y cortando tela de todo el contenido que pueden hacer. Y bueno, tenemos a Instagram TV que también es una extensión de Instagram donde ya pueden colgar videos más extensos de 1 a 10 minutos de más de un minuto y bueno, es como cápsulas más informativas o menos denses que lo que pueden colgar en YouTube. Y aquí pueden ver qué tipos de contenidos pueden realizar en cada plataforma. En YouTube pueden crear contenido más educativo sobre un tema específico o relacionado a su producto, tutoriales, videos de procedimientos de su producto o servicio, como les explicaba, que si alguien está interesado en conocer mi producto o mi servicio y es tan complejo explicárselo, ah, bueno, yo le puedo enviar el link de mi video que está en YouTube que capaz es hasta un video privado, pero mi ayuda ¿cómo? Alguien se le activó el micrófono. Ok, un video de YouTube puede ayudarme como una herramienta para explicar a las personas cómo obtener mi producto o mi servicio. Entonces, ¿qué puedo hacer también? Versiones extendidas de cápsulas informativas que publiquemos en otros lugares. Entonces, ¿cómo es eso? Nosotros siempre tenemos que aprovechar todos los recursos que tengamos. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo, pues vamos a poner un ejemplo conmigo, yo los martes tengo que grabar videos para la agencia. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un video extendido de todo un tema y lo vamos cortando por partes. Se publican tres en TikTok, dos en Instagram, en las historias, o grabamos otro tipo de contenido y la versión extendida completa puede estar en YouTube. Entonces, es una manera de aprovechar los recursos y tener material para todas las redes sociales. Porque, bueno, también sabemos que hacer producciones de video no es algo sencillo que, bueno, me siento, hablo y ya. No, a menos que tengan la destreza y perfecto. Pero también es saber y tener una lista de cuáles son los contenidos que voy a grabar, cuáles puedo grabar, cuáles puedo mandar a grabar, cuáles son hechos por un animador, cuáles van a ser contenidos curados de internet, todo eso es bueno tenerlo planificado para que, bueno, no sea como el día a día grabar, grabar, editar y soltar. Grabar, editar, no, sino que ya tengamos una planificación y que podamos sacar de un video distintas cápsulas informativas para las diferentes redes sociales. Ok, seguimos con Reels y TikTok que pueden hacer allí cápsulas informativas, tutoriales cortos, videos promocionales, videos cortos y dinámicos con tendencias de música o transiciones que ya vamos a ver unos ejemplos, retos, porque en estas plataformas se hacen retos, pero también es ver cuáles se pueden adaptar a mi marca y en Instagram TV, bueno, entrevistas, Instagram Live que también se quedan grabados en Instagram TV, tutoriales, videos de eventos, videos promocionales, es decir, en todas las plataformas de un mismo contenido se puede enfocar de distintas maneras. Vamos a hacer un ejemplo de una boda. En una boda yo publico, en mi feed de Instagram publico las fotos. En Reels publico pequeños videos de momentos, por ejemplo, bueno, cuando le puso el anillo, cuando lanzó el ramo y esos mismos pequeños videos pueden ir a TikTok porque se relacionan mucho las dos. Y en YouTube puedo colgar el video de toda la boda que dura una hora, que lo ve el que no pudo ir o el que le interesa mi vida. Entonces, de un mismo evento tengo diferentes contenidos para todas las plataformas. Y ojo, no estoy publicando lo mismo porque en todas les estoy dejando un poquito de cada cosa. Y así yo hago que las personas vayan a todas mis redes sociales a ver un poquito de mi evento. Entonces, vamos a ver aquí qué dicen. Ok, dice aquí, Carolina, en la organización como por ejemplo con Se Comercia, ¿les funciona a TikTok esta aplicación? ¿Estás maravilloso? Ok, ok. TikTok antes era una aplicación para jóvenes. Es verdad. Sí, yo siempre, de hecho, yo trabajé con una niña que tenía 10 años y le producíamos los videos para YouTube y para TikTok y era una niña y todo lo que veíamos era a jóvenes en la aplicación. Pero, ¿qué pasa? Que con la misma proliferación de las redes sociales ya TikTok no es solamente para un público específico. ¿Y qué pasa? Que TikTok va a seleccionar el contenido referente a tu gusto. Si a ti te gusta, los bailes, las canciones, los cantantes y el contenido con el que interaccionas en TikTok es sobre eso, el único contenido que te va a aparecer son bailes, canciones, chistes, comediantes venezolanos, pero, si te gusta el área del emprendimiento, de los empresarios, de mentes emprendedoras, de mentes millonarias, y el contenido con el que interactúas en tu TikTok es sobre eso, solo te va a aparecer ese tipo de contenido. Entonces, ya TikTok no es una plataforma solo para bailes y canciones, sino que ya se adapta a todo tipo de público. Con esto, no quiero decir que, bueno, que si yo tengo un comercio y mañana yo voy a ir al local y voy a poner a bailar a todos los trabajadores, porque, dependiendo también de cuál sea su visión, porque si es una empresa que se proyecta como una corporación, como una empresa referente, no veo conveniente que mañana todos comiencen a bailar y nos pasó con un cliente que querían grabar en el Jerusalema, porque no todos están bailando en el Jerusalema, yo quiero bailar en el Jerusalema, pero ya va, o sea, tú quieres poner primero a tus 100 personas, tus 100 personas que trabajan para ti a bailar algo que a dónde va, o sea, qué quieres lograr con eso, atraer a más inversores, no creo que traigas a más inversores bailando, entonces, qué otro contenido puedes hacer para atraer a esos inversores, entonces, mejor, habla de tu marca, habla de tu servicio, habla de tus beneficios, habla de temas que se relacionen también a tu área, por ejemplo, si estamos hablando de inmobiliaria, ah, bueno, eso se relaciona directamente con diseño de interiores, con arquitectos, tenemos un cliente que, ya vamos a ver unos videos, que son distribuidores oficiales de distintas marcas de iluminación, y como también traen lámparas y iluminaciones modernas, entonces, estamos haciendo alianzas con arquitectos y diseñadores que puedan crear contenido para la marca, que no tiene nada que ver con diseño de interiores, pero sí, un mercado que se relaciona a ella, son el diseño, porque yo compro las lámparas para decorar mi hogar, y mucho de los, o la mayoría de los clientes de esa empresa son personas que hacen proyectos de construcción civil, de diseño de interiores, de arquitectura, entonces, en ellos está mi público específico, entonces, yo voy a hacer alianzas con ellos para atraer al público que les interesa también lo mismo, entonces, es también ver, bueno, de qué manera yo puedo adaptarme, si puedes estar adaptado a todas las plataformas, más, buscar de qué manera lo hago mejor, entonces, la manera de saber cómo funciona es haciéndolo, y es buscando y es interactuando en la aplicación para ver cómo se comporta y allí comenzar a ver qué contenido voy a publicar, entonces, espero que se haya entendido esa duda, aquí les voy a mostrar ya un video, y es y es y es y es y es y es Ok, ahí podemos ver un video que fue una campaña navideña para Spa Manos, que es una franquicia de spa para mantenimientos de manos y pies, y se hizo una alianza porque fue una campaña de valores donde queríamos mostrar la importancia de compartir en familia en un año tan duro como lo fue el año pasado, e hicimos una alianza con La Delicia, que es una marca que vende comida navideña, postres y pizzas, entonces como era un mes decembrino y las ventas de La Delicia era comida navideña, entonces hicimos la alianza para que la parte del set formaran parte de ellos porque comparten también los mismos valores de la franquicia, que ya sea el respeto, el valor de compartir, entonces como ambas marcas se asociaban, bueno, entonces se hizo la alianza y ahí pueden ver, no solamente mostramos en las redes sociales diseños de uñas bonitas con motivo decembrino, sino que también fuimos un poco más allá de qué podemos hacer también en cuanto al compartir el valor del compartir, que lo hacemos también a través de las manos, dando un detalle, abrazando y demás. y el siguiente es aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, y tenemos otro Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchísimo que es que los jóvenes son un buen público para esto y para las tiras LED porque como pueden ver los cuartos le están poniendo las tiras alrededor y bueno alumbran de distintos colores neón sus espacios. Entonces son dos maneras de vender diferentes porque el primero que es netamente comercial y el segundo es un video adaptado a una tendencia de TikTok que es una canción que estuvo en tendencia con las transiciones y bueno entonces que se hizo. O sea aprovechó que lo que estaba en tendencia lo aprovechamos para la empresa. Como este hay muchos más videos que pueden ver pero siempre haciéndolo de una manera diferente. Como también hay videos de testimonios, videos hablando sobre un tema de cómo iluminar la cocina de tu hogar, como distintos tipos de lámparas que puedes utilizar para tu sala de estar. Entonces no nada más estamos viendo, bueno, qué tipo de bombillo venden, cuál es el cable que venden, los tapes de iluminación. Bueno, no, sino que hay que dar contenido dinámico que ha generado más alcance al contenido convencional. Entonces aquí vamos, también estaba pensando en otro ejemplo, pensamos también en ustedes. Como decía Melín que trabaja con la confección y cultura que ya va relacionado a la moda. Entonces es, ¿qué tipo de contenido puedo hacer para las distintas plataformas? Bueno, si yo misma confecciono ropa, entonces puedo hacer videos cortos de distintos outfits que pueden hacer con una pieza de ropa. Puedo hacer videos también, si tengo interacción y me gusta hablar, puedo hacer videos hablando sobre específicamente una tendencia. O puedo hablar también sobre una tendencia aplicado a algún artista. Por ejemplo, ¿por qué Paris Hilton utiliza este tipo de ropa? Por esto, por esto y por esto. Puedo hacer versiones más extendidas para un canal de YouTube que hable solo de moda. O como me gusta la moda y soy crítica, entonces puedo hacer también videos de, que yo veo mucho este tipo de videos porque también me gusta. Es cuando hay alfombras rojas, eventos que hay críticos de moda hablando sobre cada outfit de las personas que asistieron. Entonces también puedes compartir el proceso de confección de una pieza. O sea, puedes hablar sobre, bueno, qué colores es mejor según cada persona. O hacer transiciones con distintos tipos de outfit que tú misma creas. Entonces, es muchísimo contenido que podemos hacer, pero a veces nosotros mismos nos limitamos con que vemos que nuestro nicho es muy específico. Hace poco nos contactó una señora que quería contratar con nosotros y en la entrevista me explica que cómo nosotros vamos a hacer para crear contenido de tres meses si solo ella tiene seis productos. Y yo, ¿cómo así? Es que yo nada más tengo seis productos. ¿Cómo van a ser ustedes para crear contenido para tres meses y cinco publicaciones a la semana? Y yo, bueno, para eso usted está contratando con nosotros, porque esos seis productos nosotros podemos convertirlos en 60 publicaciones, en 40 videos, en lo que usted necesite. Porque si no, le di el ejemplo a ella, ¿cómo hace la Oreo que vende una galleta? O sea, la Oreo es una galleta, porque si vemos la cuenta de la Oreo, no venden la de Red Velvet, la de Pai, la de, no. La Oreo es la Oreo americana que conocemos, es todo lo que vemos en la cuenta. Entonces, ¿cómo hacemos para venderse el producto? Si la Oreo solo vende uno, bueno, más sencillo es vender seis productos. Entonces, allí voy con que, bueno, las limitaciones siempre están en nosotros de no saber qué se puede crear. Pero para eso yo siempre recomiendo tener un documento o una libreta donde podamos anotar, yo por ahí tengo la mía, pero está muy lejos para buscarla, de ideas para TikTok, ideas para posts, ideas para videos, ideas para historias. Porque cada vez que veo algo y digo, perro, eso lo puedo adaptar a alguna marca de nosotros. Eso me gusta, vamos a hacerlo, o vamos a hacer los cursos de esta manera, porque los estoy viendo yo. Entonces, siempre es bueno tener referencias y saber a qué nos podemos adaptar. Entonces, siguiendo acá, les tengo este ejemplo. Esta es una marca con la que nosotros trabajamos. Y cuando comenzamos con ellos, como todos hacemos un plan de marketing. Pero, ¿qué pasa? Como de verdad que el mundo de las redes sociales cada vez avanza y nos dimos cuenta. No, mira, los videos le tenemos que aplicarlos ahora a la marca. ¿Qué hicimos? Bueno, vamos a comenzar a grabar Reels o a curar contenido de recetas para ver cómo funciona. Porque esta marca es un bodegón que vende productos importados y nacionales. Entonces, ¿cuál es la idea? Hacer contenido de qué puedes hacer tú con los productos que compras allí. Porque ya yo sé que vendes carne, que vendes chicutería, que vendes helado, que vendes galletas, que vendes todo lo que necesiten. Pero también, entonces, vamos a ver cómo reaccionan las personas a la utilización de los productos. Y como pueden ver aquí, este es uno de los resultados. Es un video de una malteada de vainilla. Muy sencilla, el video es muy sencillo, alcanzó a 485 mil reproducciones, 16 mil likes, 90 tantos comentarios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que funciona para ellos este tipo de contenido. Y como pueden ver, claro, no todos tienen 400 mil reproducciones, pero tienen 15 mil, tienen 3 mil. Porque siempre hay que estar constante. Y bueno, alguno de esos se viraliza. Y eso pasó de 7 mil tantos seguidores a 10 mil 500 que ya tiene hoy. Solo que la captura también tiene tiempo. Entonces, de verdad que sabiendo. Porque uno sabe, cuando uno sabe qué es lo que funciona y qué es lo que le gusta a mis usuarios, es lo que hay que explotar. Ahora, no para parecer repetitivo de que, ay, bueno, claro, no todos los días se lanza una receta. Pero sí sabemos que el grueso de contenido que vamos a publicar, de los pilares de contenido, el mayor porcentaje está en los videos. Y ahora, bueno, se hace alianzas con algún chef, con alguna persona que haga la receta, porque ya sabemos que funciona. Entonces, hay que seguir haciéndolo. Y bueno, esto es un pequeño ejemplo para que puedan ver cómo podemos variar el contenido de video y cómo funciona también. Entonces, tenemos el podcast. El podcast son herramientas de audio que los estamos utilizando hoy día. Yo soy consumidora de podcast. Son audios de más de 10 minutos que los escuchamos en cualquier plataforma. Este, las ventajas es, bueno, que es un contenido en forma de audio que es bueno para optimizar el tiempo. Este, siempre nos mantiene ocupados. La mayoría son de fácil acceso y son gratuitos. Y, este, nos ayudan a aprender sobre un tema, a entretenernos, a informarnos, igual que todo. Y qué contenido pueden crear para un podcast. Pueden hacer una entrevista, pueden hacer programas de entretenimiento, contenido educativo, un audiolibro. Por ejemplo, hay una radio donde participé de Lockup Caracas, que su cuenta de Instagram son cápsulas informativas de audio donde tienen una imagen, pero escuchas el audio sobre cualquier tema. Y eso nos ayuda mucho porque primero tienes más reproducciones y más alcance por ser una pieza de audio con video. Entonces, es bueno también considerar que si su marca tiene potencial para tener un podcast, ¿por qué no hacerlo y comenzarlo? Pueden comenzarlo con YouTube, pueden irse por una plataforma como Spotify o alguna que también sea fácil de utilizar. Entonces, no olviden que en el podcast tienen una plataforma que puede ser buena también para su empresa. Si yo me encargo de ser una distribuidora, bueno, capaz puedo hacer un podcast sobre gerencia empresarial. Y de eso voy a hacerlo con cinco alianzas y todos van a grabar un episodio y vamos a hablar sobre eso. ¿Por qué? ¿Qué pasa? A veces pensamos que el contenido o lo que haga o las plataformas que esté, tiene que ser juramente relacionado a mi producto o servicio. Pero también debemos ver cuáles son mis derivados y de qué yo puedo hablar. Si yo soy una agencia de publicidad, además de hablar de publicidad, yo puedo hablar sobre tendencias, puedo hablar sobre también gerencia empresarial y todo lo demás. Y no nada más de redes sociales. Entonces, con el podcast tenemos una buena plataforma de audio para alcanzar a personas. Aquí pueden ver dos que les recomiendo, ya que estamos en esta área de la publicidad. El primero se llama Refresh, que es de Whiplash. Es una agencia de publicidad que está en Miami, donde hablan de contenido de publicidad. Y también Vilma Núñez, que más que con ella, siempre podemos seguir aprendiendo de publicidad, de marcas, de gestión de redes, de gestión de empresas y todo lo demás. Entonces, son dos podcasts que les recomiendo. Si ustedes tienen podcasts que los entretengan o que los informen, también pueden recomendarlo. No hay problema, lo pueden escribir en el chat. Porque, bueno, entre todos podemos ayudarnos también. Tenemos también los eventos virtuales. Los eventos virtuales fue algo que vimos desde el año pasado. Siempre han existido, pero el año pasado proliferaron más. ¿Por qué? Porque nos ha visto que son eventos que nos brindan fácilmente un tema, una información. Pudimos ver el año pasado, como hicieron conciertos, galas, nosotros, stand-up comedy, lanzamientos, conciertos, cursos, foros. No sé si asistieron a alguno de estos. En estos días fue al concierto de Mar Anthony. Y así como esto, aprovecharon los artistas, las empresas, en hacer y lucrarse también de estos eventos virtuales. Aquí podemos ver, esto es como en un top 5 de eventos virtuales del año pasado, que tuvieron mucho éxito. El primero es un concierto virtual de un reggaetonero, que tuvo más de 3 millones de vistas en el momento. También, bueno, los premios Grammy, que fueron una transmisión en vivo. Un concierto gratuito, como podemos ver allí, para recaudar fondos. Nosotros, el año pasado, hicimos una campaña que se llamó el mango gratis, donde dictamos por un mes, cursos, foros y live gratuitos para las personas. ¿Con qué intención? No con la intención de lucrarnos directamente, porque indirectamente siempre llegan personas a ofrecerles, bueno, que quieran nuestro servicio, una asesoría o cualquier cosa. Pero nuestra intención era alcanzar a más personas, porque como estábamos en un momento de intermitencia, de no saber qué iba a pasar con el país, con el COVID. Ah, bueno, entonces, como nosotros estábamos educando, vamos a hacer los cursos que generalmente íbamos a hacer presenciales. Lo migramos todo a lo digital y tuvimos un alcance de más de 300 personas en un mes, que hicieron todos los foros y los cursos con nosotros. Y este año hicimos el bla, bla, bla del marketing, que es un evento anual que hacemos como agencia. Y también es una alianza con la UCAP y, bueno, este foro también fue un foro de marketing y, bueno, lo estuvimos desarrollando con la Escuela de Administración y tuvimos un alcance ya de 300 y algo de personas y 200 y pico que estuvieron en vivo ese día con nosotros. Y aquí les voy a dejar una pieza, que fue la pieza promocional que hicimos. Gracias. Esto fue un pequeño evento virtual porque no es el evento que hace la Apple para presentar los nuevos productos, pero alcanzamos a ese público joven que está en la universidad y que también necesita aprender. Y, bueno, nuestros objetivos en esos dos eventos fueron logrados. También aquí les muestro esto que pasó hace dos días, tres días, en Shanghái, donde una cantidad de drones hicieron un espectáculo en el cielo y ese espectáculo era como una escena de un videojuego. Todos los que estaban en la calle claramente estaban impactados y viendo qué era eso y al final de la presentación que se veía la escena del videojuego apareció este código QR donde en el video pueden ver que todas las personas lo están escaneando y ese código QR los llevaban a instalar directamente el juego a sus teléfonos. Entonces, qué bien es ver que no todo está nada más en lo que podamos postear en Instagram o en lo que podamos poner en TikTok, sino que claramente hay más acciones y más tácticas que podemos utilizar de manera digital para llegar a las personas. Claramente, esto es un evento multimillonario porque no sé cuántos drones podrán estar allí, pero no les estoy diciendo que, bueno, mañana vayan y contraten el servicio porque yo les podría decir eso, pero no es lo recomendable porque lo primero que ustedes tienen es ver si de verdad eso va a funcionar para su marca. No creo que si Mango haga eso en la ciudad, las personas no saben cómo escanear un código, no tienen para escanearlo, no saben qué es eso, no se ve. Entonces, también es evaluar la situación y la función y cuál es el objetivo que yo quiero lograr con eso. En cambio, con el video que les acabo de mostrar, todo el mundo preguntaba por qué hay un chivo en la universidad, por qué hay un chivo en la universidad, por qué hay un payaso, qué están haciendo, qué va a hacer esta gente. Y todos fueron y esperaron el día del foro para ver por qué había un chivo en lo cap. Entonces, fue viral, hicimos una tendencia en Twitter y salieron memes. Entonces, nuestro objetivo no fue de alto costo porque no gastamos millones de dólares, pero con la creatividad pudimos lograr que las personas se interesaran en nosotros. Entonces, luego de esto tenemos el contenido centrado en el cliente, que son las campañas de Customer Centric. Con esto quiero volver a decir que siempre tenemos que pensar en nuestra audiencia, qué les gusta, con qué se identifican ellos conmigo y con qué se identifican con la competencia, porque también tengo que ver de mi competencia, si se relaciona mucho, qué les está funcionando para ver de qué manera yo lo puedo aplicar. Entonces, las campañas de Customer Centric es enfocar toda nuestra atención en la audiencia y asegurarnos de diseñar estrategias pensando en los consumidores. Como podemos ver aquí, a mí esto me encantó. Yo lo vi en Twitter y lo comencé a buscar y me encantó. Esto es una marca de pasta que se llama Varilla y ellos hicieron un perfil en Spotify donde hicieron listas de reproducciones basadas en cada una de sus pastas y la lista de reproducción dura en los minutos exactos de en cuanto está lista la pasta. Entonces, cuando ya está lista la cocción de la pasta, termina la lista de reproducción. Entonces, esto va dirigido, claro, a un público joven que no sabe cocinar, que está en una plataforma como Spotify, puedes seguirlo fácilmente. Y bueno, si yo voy a hacer hoy este tipo de pasta, pongo esta lista de reproducción. Cuando hoy finaliza, ya está lista mi pasta. Entonces, esto es contenido creado específicamente para mis consumidores. No nada más estoy vendiendo, que soy distribuidor nacional, que me puedes encontrar en todos los mercados, que tengo 10 tipos de pasta, que soy la mejor, que soy hecha con huevo, sin huevo. No, yo estoy haciendo algo más centrado también a mis clientes. Entonces, con esto lo que quiero dar a reflexión es que ustedes comiencen, si ya no lo saben, si no lo saben aún, comiencen a buscar en qué las personas se identifican con su marca y de esto sacarle el máximo y el provecho que pueda con sus plataformas. Ok. Quiero saber si hasta aquí se ha entendido todo y si tienen dudas, las vayan inscribiendo al chat para solucionarlas al final. Ok. El siguiente punto es la inteligencia artificial. Como es algo con lo que no estamos relacionados mucho en nuestro país, pero la inteligencia artificial ha calado mucho en el mundo digital. ¿Por qué? Porque, como les dije, cada vez queremos que las cosas sean más instantáneas. Y, bueno, claramente con chatbox o aplicaciones tenemos la facilidad de que, bueno, algún producto o algún servicio lo pueda adquirir de una manera más eficiente. Y esto es, en la parte de la automatización, sí hemos visto en el país que, en Venezuela, que sí ha calado un poco más las aplicaciones para pedir delivery, para hacer mercado, y por allí va un poco el desarrollo de esta inteligencia artificial. Porque detrás de todas esas plataformas hay personas que están trabajando en estas programaciones. Y esto se ha utilizado tanto en el 2021 como es una táctica que va a quedar, no sabemos hasta cuándo, pero eso es el futuro. La inteligencia artificial es el futuro, indudablemente. Y con esto, bueno, a través de Telegram tiene también chatbox donde uno puede descargar música, descargar videos, descargar historias, leer un libro, almacenar cualquier tipo de información a través de un chat. Entonces, mira qué fácil es que uno, en vez de estar buscando en Google un PDF de un libro, tú puedes escribir en un chat de Telegram el nombre del libro y si lo tiene, te lo descarga de una vez. Entonces, aquí les voy a mostrar otro video de Starbucks. Double upside-down macchiato, half decaf with room and a splash of cream in a grande cup. Yes. Aquí pueden ver la facilidad de esta aplicación que es My Starbucks Barista, donde tú, por a través de un audio, puedes en un chat pedir, hacer tu pedido. Y de hecho, ahí les dice, quiero tal tipo de café, le dice, ok, de tres a ocho minutos estará listo, su orden es de siete dólares y tal, y lo puedes pagar por allí y ya tienes tu orden lista de café. Entonces, ya no tienes que llegar al local a pedir, mira, un café o algo, quiero esto. No, sino que ya simplemente tú hiciste tu orden y esto es la facilidad que le debemos dar a las personas al momento de adquirir nuestro producto o nuestro servicio. Esto va a, si tienes una página web o un e-commerce, donde las personas ingresan a comprar, bueno, que la facilidad de compra sea cómoda para las personas. Aquí se nos escucha, ahora sí. ¿Cuál fue el mensaje final del mango? ¿Qué pasó con el chivo? Ah, bueno, eso se los decimos ahorita. Entonces, ok, seguimos. Ya sabemos que la inteligencia artificial lo que nos ayuda es a automatizar todos los procesos de nuestra empresa. Entonces, si yo voy a vender o tengo un catálogo de productos en internet o un catálogo de productos de WhatsApp que ya se puede hacer, entonces que toda la dinámica de compra de la persona sea mucho más fácil. Entonces, ya esos procesos de escríbeme aquí, ahora anda para allá, ahora es esto, ahora te da tres vueltas. No, no, no es válida para el público. O sea, porque, y más que todo, el público joven que ahora viene, que todo lo quieren mucho más fácil. Entonces, hay que ver, bueno, de qué manera si tienen la la oportunidad de trabajar con alguno de estas de estas plataformas, evaluarlas, porque de verdad nos va a traer buenos beneficios. Y el último punto de estas tendencias es aportar valor. ¿Por qué? Porque los consumidores siempre buscan conectar con las marcas. Y cuando tú entras, yo siempre doy el ejemplo de que las plataformas donde esté tu marca son tu casa. Y cuando tú invitas a una persona a tu casa, tú quieres que tu casa sea acogedora, que sea cómoda para la persona, quieres ser un buen anfitrión, que las personas tengan una buena experiencia. Y eso son las redes sociales y las plataformas de tu marca. Es un lugar donde las personas van a llegar y necesitan sentirse también a gusto con lo que ven. Entonces, allí, como todo, a veces tenemos que irnos por el ensayo y el error porque, bueno, mira, de los cinco posts que publicamos, estos tres fueron los que tuvieron más alcance. Entonces, los otros dos vamos a bajarle porque no funciona. Entonces, nadie quiere que entren a tu casa y que esté sucia o que no tengas para atenderlos o que no les puedas brindar algo. Así sea, mira, el vaso de agua, el mejor vaso de agua que me han dado, pero es que las personas entren a tu empresa y sientan toda la experiencia. Y ojo, hoy estamos hablando de la parte digital, pero todo eso debe relacionarse también a la experiencia física que tengan las personas contigo. Nosotros, con el Blalala del marketing, además de que fue un evento virtual, también tuvimos contacto con las personas. ¿Por qué? Porque hicimos un sorteo de una plan de la que hicimos, también hicimos una grabación y tuvimos ese contacto con las personas a través de Twitter. ¿Y por qué? Porque necesitábamos que las personas primero se identificaran, los jóvenes se identificaran con nosotros para poder atraerlos. Entonces, tengan eso presente de que siempre debemos aportar valor porque es fundamental en esta área del marketing que el contenido que realicemos siempre sea relevante y logre el objetivo para el cual fue creado. ¿Por qué? Y se los digo por experiencia que cada vez que tenemos una entrevista de trabajo con un cliente, lo primero que nos dicen que quieren tener en sus redes sociales o en sus plataformas es vender. Yo quiero vender, no, yo quiero aumentar mis ventas, quiero que publiques todos mis productos, pero no es así. Las personas necesitan entrar a tu perfil por algo que les interese. Por ejemplo, si uno de las empresas que tenemos acá ya va, ya les digo, aquí tenemos venta de químicos y desarrollo de productos de cuidado personal. Ok, ¿qué pueden hacer? Capaz yo entro a la cuenta de Instagram y todo lo que quieran publicar sea los productos, el proceso, el producto, las ventas, las ventas, las ventas, pero no sabemos si las personas entran porque quieren ver algún tema relacionado al cuidado personal, porque como sabemos tenemos que atraer diferentes tipos de público, no todos van a entrar a mi cuenta porque quieren adquirir un producto, un servicio, capaz solo entran a mi cuenta porque se quieren informar. Nosotros trabajamos con una empresa que fabrica y distribuye productos de consumo masivo como papel higiénico y pañales desechables. Entonces, en la cuenta de los pañales desechables, ok, se publica y se hace cuenta sobre los pañales, pero el público objetivo que queremos que entre la cuenta sean madres o padres primerizos. Entonces, el contenido iba basado sobre consejos de el cuidado del bebé, sobre la pañalitis, sobre qué hacer cuando va a dar sus primeros pasos, sobre estilos de fiestas, de revelación del sexo de un bebé, cómo puede ser un baby shower, todo eso, el lenguaje que debes utilizar con un niño, porque indirectamente estamos vendiendo los pañales, pero yo también necesito que las personas entren a mi empresa, a mi cuenta para ver algo más. Y ahí voy en el caso de si yo tengo una cuenta de Instagram, tengo una página de Facebook, tengo una página web, entonces no todo el contenido de las tres debe ser el mismo, porque para eso entonces o entro a alguno de los tres porque en los tres voy a ver todo igual. Entonces, capaz en mi página web tengo un blog donde las personas puedan entrar a leer sobre un tema, en Facebook puedan entrar para comprar y en Instagram puedan entrar para ver el proceso del producto, no sé, pero es también migrar el contenido de diferentes maneras en todas las plataformas para atraer primero a diferentes personas y también poder migrar a las personas a las diferentes plataformas. Entonces, aportar valor lo puedes hacer a través de brindar herramientas, brindar recursos, si eres en la parte de la confección. Ah, bueno, mira, yo tengo, yo confecciono ropa, pero mensualmente yo les regalo a las personas un patrón, un patrón para hacer un tipo de camisa y, bueno, si te suscribes a mi página o si, no sé, si te suscribes a mi página o me sigues o me das tu correo, yo te voy a enviar directamente es el patrón del mes y eso es un tipo de táctica muy sencilla que nos ayuda a que más personas se interesen, compartirles un fondo de pantalla, compartirles una guía sobre cómo hacer algo, es contenido que además de su utilidad le brinde a las personas porque ya lo vamos a ver ahorita al final que las personas se suscriben a tu marca o a tu cuenta porque les interesa lo que ven y también contenido que sea compartible que las personas lo vean útil y se lo compartan a los demás. Por ejemplo, si yo voy a hablar sobre higiene personal no sé, algo que le puede interesar a las personas es cómo desblanquear sus zapatos eso es contenido de utilidad porque si yo veo mira con un bolígrafo puedes blanquear tus zapatos yo le voy a enviar eso a todo el mundo ¿por qué? porque a todos se nos han ensuciado los zapatos o a todos nos ha dado una enfermedad en la piel entonces esos consejos que a mí me funcionan se los voy a compartir a todo el mundo y por eso es necesario que el contenido que creemos sea compartible también entonces ya para finalizar tengo tres acciones que no dejan de ser tendencia de marketing digital es decir no han dejado a través de los años de ser tendencia aquí tengo los tres son tener una página web el método de suscripciones y los aliados ¿por qué una página web? la página web es el espacio oficial que tenemos en internet hace poco nos pasó que unas personas nos contactaron porque su cuenta de Instagram de 20.000 seguidores se la cerraron porque incumplió unas políticas de privacidad ok eso claramente es un evento importante que le pasó a esa persona y lo primero que nosotros les preguntamos es ok ¿tienes una página web que te respalde? no solo tenía mi cuenta de Instagram y mi WhatsApp y todas las ventas las hacía por mensaje directo de Instagram es decir todos los contactos los perdí porque no los tenía todos en mi WhatsApp y era su WhatsApp personal no era un WhatsApp business entonces ¿qué pasa? que primero pierdes credibilidad porque tenías 20.000 personas que te seguían y ahora vas a abrir una cuenta nueva porque no pudiste recuperarla y no tienes un lugar que te respalde que tú puedas o tener una base de datos donde tú le puedes escribir hola mira fuimos hackeados y nuestra cuenta ya no funciona síguenos por esta cuenta o vea nuestra página web si tienes un pedido que hacer o un pedido pendiente y escríbenos no tenían un respaldo entonces es como volver a crear una marca de cero porque tienes que volver a crear tu confianza la credibilidad de tu marca entonces las páginas web nos permiten tener un espacio en Internet porque si enfocamos todos nuestros esfuerzos nada más en el crecimiento de redes sociales puede ser un problema en el futuro ¿por qué? porque las plataformas pueden cerrar mañana todo el mundo le desinteresa Facebook o todo el mundo se desinteresa por Twitter y van a dejar de usarlo y si es mi único medio de comunicación entonces pierdo todo el trabajo que he hecho por años allí por eso es que siempre es importante quedarse con los datos de las personas si yo tengo un cliente que por más que no me haya comprado tengo su número yo lo archivo y lo guardo en mi carpeta de contactos porque es una persona que estuvo interesada en mi producto y en algún momento podrá volver a estar interesada si yo le envío una promoción o le envío un concurso o le envío cualquier cosa pero por eso es importante además de tener una página web que nos permite quedarnos con los datos de las personas es siempre tener una base de datos que nos den un refuerzo de lo que estamos haciendo entonces acá le tengo varios ejemplos de tipos de página web pueden hacer una página informativa como la que tenemos actualmente nosotros que está en proceso de refrescamiento donde lo más importante que nosotros queremos es que las personas puedan ver el portafolio y lo que hacemos y de allí hay un formulario donde tú escribes y nos contactas es lo que queremos que las personas nos contacten puedes hacer una página de e-commerce donde bueno vendes un producto como pueden ver aquí de Redemerca Redemerca es una plataforma que es líder en Puerto Ordaz para hacer compras online de productos de primera necesidad y el proceso de venta es muy sencillo te lo llevan a tu casa y tienen muchos productos en esto pueden hacer una página simplemente para educar donde tengan un aula virtual las personas se inscriban se suscriban para que les den recursos o también pueden apostar por los newsletters que son este correos que se envían a una base de datos con información de interés que el objetivo de eso es migrarlos a otro lugar es decir en este caso es un correo que me llega a Duolingo para que siga siga haciendo mis clases de inglés y así bueno como los envía Cabenit como los envían muchas empresas con información de interés porque las personas generalmente se suscriben a un newsletter porque les interesa que les llegue información de la empresa a la que me estoy suscribiendo ok tenemos acá las suscripciones ahorita leemos los mensajes ok las suscripciones son un modelo de negocio que todos estamos suscritos hoy día a algo son modelos de negocios que lo que hacen es reciben nuestra información y la utilizan para bueno notificar sobre servicios productos ofertas en esto tenemos a Netflix a YouTube Spotify Disney Plus porque que hacemos allí yo me suscribo porque esa plataforma me va a brindar a mí un servicio entonces que yo hago con mi suscripción en YouTube bueno ya voy aumentando mi data de público y que hace Netflix bueno Netflix ya sabe que te gusta que edad tienes a que hora te conectas cuánto tiempo pasas en la plataforma y te va a ir recomendando y recomendando cosas para que tú sigas en la plataforma y referente a tus gustos siempre te va a dar recomendaciones referente a ello entonces las suscripciones también es esto que les hablo de los newsletters que lo pueden hacer este con plataformas para enviar correos email marketing y correos masivos donde puedan tener algún formulario si tienen una página web es excelente los newsletters porque este las personas se suscriben a tu a tu página para recibir información entonces tomemos en cuenta que en nuestra estrategia de negocio en algún momento progresivamente podemos ver en qué de qué manera podemos utilizar las suscripciones en el podcast que les recomendé de Vilma Núñez ella aplica todo esto que les que les estoy dando hoy tú te puedes suscribir a su newsletter a su youtube y en todos te van a dar una información diferente te llega un ebook una foto nosotros a inicio de año enviamos un email marketing con calendarios que tú mismo puedes hacer para todo el año y son recursos que les estás dando a las personas para que vean que siempre estás allí presente entonces aprovechar todo lo que tenemos si tienes una base de datos de 100 de 1000 o de 5000 personas aprovecharlo porque siempre van a haber allí ventas y audiencia que está cautiva y por último tenemos a los aliados que es una es una herramienta y es una táctica muy sencilla de utilizar que trae muy buenos resultados ¿por qué? porque son colaboraciones estratégicas que hacemos con personas o empresas que se relacionan a mi marca y es un ganar-ganar porque gana tanto la persona como gana mi empresa y es crear alianzas con personas o instituciones y generar un buen plan porque si yo como confeccionista de ropa puedo hacer alianzas con modelos cada cierto tiempo yo le voy a enviar a una modelo ropa para que ella la use en su día a día y que cada vez que esa persona use esa ropa me mencione y hable de mi marca entonces ya estoy creando un nuevo contacto y un nuevo canal de información como personas así como si yo tengo una agencia de diaria yo puedo crear alianzas con diseñadores de interiores o también personas que tengan influencia y que tengan una familia para crear contenido y que esa persona lo que haga es migrar a su público hacia mi empresa generalmente esto es una táctica que no tiene mayor inversión monetaria porque siempre llega de acuerdo con la empresa o la persona con la que voy a hacer la alianza y bueno lo puedes realizar por intercambio comercial o puedes pagar si la persona tiene una tarifa pero es una táctica que no requiere tanta inversión como hacer una valla publicitaria que es importante que siempre sepan elegir con quienes van a hacer sus alianzas nosotros hemos hecho campañas de influencers con distintas marcas para promocionar un servicio una aplicación puedes hacer a una persona embajador de tu marca y esa es la persona que te va a representar durante un tiempo va a ser la que hable tus videos la voz la imagen y como eso lo podemos ver mucho con con Maite Delgado con Viviana G. Belli que son personas que conocemos en nuestro país que son imágenes de marca de una empresa claro allí son contratos que hacen con la persona pero nosotros podemos ir a influencers más pequeños o empresas más pequeñas con las cuales puedan hacer una alianza y como les escribí aquí este webinar que están disfrutando es una alianza que se ha realizado con Mango y con Cabinet que es una cámara de comercio importante donde están suscritos empresarios que son mi objetivo público mi objetivo principal entonces allí tú es un ganar ganar porque bueno yo estoy creando nuevos canales de información que las personas me conozcan y la cámara está también teniendo una visibilidad y personas interesadas también nosotros hace dos años trabajamos con el Colegio Internacional de Arquitectos y con Hispana de Seguros porque Hispana de Seguros quería implementar una campaña de comercialización en el Colegio de Arquitectos para vender pólizas especializadas para arquitectos con qué intención con que las personas se inscribieran en el Colegio de Arquitectos sean unos arquitectos entonces hicimos toda una campaña para integrar a Hispana de Seguros en el Colegio de Arquitectos y para que claro Hispana de Seguros venden pólizas de seguros y el Colegio de Arquitectos además de quedarse con un porcentaje de ganancias pues también genera que las personas se inscriban allí en el Colegio de Arquitectos entonces ese es un tipo de alianza que ustedes pueden hacer y siempre buscar de qué manera me pueden apoyar distintas personas en estos días una una empresa de turismo de Chile que es cliente de nosotros hizo una alianza con un influencer de Chile e hizo un live y en el live rifó un tour de la agencia que hace la agencia entonces en menos de 20 minutos ya habían mil y tantos de comentarios en el post que dijo el influencer que comentaran para participar y eso tuvo un alcance grandísimo en la cuenta y más personas interesadas en adquirir los servicios entonces son pequeñas acciones que debemos considerar porque primero tienen un bajo costo y segundo tienen un gran alcance para sus marcas entonces aquí les digo que piensen en ustedes pero siempre apuesten por pensar más en la audiencia porque la audiencia es quien les va a generar ventas y alcance a ustedes así que con esto ya iniciamos la ronda de dudas preguntas que tengan porque esto es más que todo la clase de hoy voy a leer aquí los chats yo los tengo carolina yo los tengo anotados aquí yo los tengo anotados aquí no se escucha ok es recomendable hacer una cuenta por cada producto en cada red social o debe ser como un todo bueno las dos maneras son válidas pero dependiendo también la cantidad de productos que tiene porque puede ser dependiendo de la visión que tengas de tu empresa puede ser una marca como P&G que tiene tanto su empresa madre como también las diversificadas que son las marcas que ellos tienen nosotros cuando trabajamos con esta empresa que les comenté de producto de consumo masivo allí nosotros creamos en Instagram una cuenta de cada marca porque solo tiene cinco marcas cinco productos y cada una tenía un producto específico era pañales desechables papel higiénico toallas sanitarias detergente y servilletas entonces cada una tenía su propia cuenta pero la página web de la marca engloba todos los productos y todo lo que ofrece ¿qué yo recomiendo? que dependiendo de la inversión que vaya a hacer la empresa o la facilidad que tenga ahorita de trabajo es que puedan hacer una marca una marca madre donde el contenido se distribuya de una buena manera que puedan entender qué es lo que realiza y progresivamente puedan ir haciendo una una marca de cada una cuenta de cada marca pero siempre englobarlo a que son una empresa madre que realiza eso es como nosotros trabajamos con una ferretería de acá de la ciudad que es una ferretería grande que tiene también sus propias sus propias fábricas de pintura y de herramientas entonces con ella ahorita se tiene una cuenta global porque bueno la empresa necesita ahorita es darse a conocer en las redes sociales en las páginas web y no sé qué pero en la página web tiene absolutamente toda la información de todas sus marcas y en el objetivo a largo plazo es que las dos marcas que ellos manejan además de la ferretería puedan tener también su propia marca porque dependiendo del objetivo que tengas con la empresa y con cada marca de allí va a derivar si le puedes crear una cuenta cada una o todas pueden funcionar en una sola cuenta porque como le decía con la ferretería tiene su su marca de productos de ferretería y de pintura también son distribuidores a nivel nacional entonces como cada uno necesita también trabajarse por separado porque cada uno tiene un mercado específico por ahora se está dando prioridad en la cuenta de la ferretería pero progresivamente la idea es que cada uno tenga sus sus marcas entonces aquí están nuestras redes aquí bueno pueden seguir claramente pueden seguir acá venid en sus redes sociales pueden seguirnos a nosotros también nos van a encontrar en todos lados como Mango PIM y este bueno a mí me pueden seguir en Instagram como Nina Lovera Piso o Carolina Lovera en mi link y aquí está bueno cuál es la plataforma más recomendable para ya ok cuál es la plataforma más recomendable para un e-commerce también dependiendo de la plataforma que utilices pero puedes tenerla en tu propia página web un segmento donde tengas tu propio e-commerce o también se utiliza en Venezuela se está utilizando bueno en todo el mundo la plataforma de Shopify también allí tú puedes pagar una suscripción para tener un espacio en la plataforma y tener tus productos por más que esté sobrevalorado Mercado Libre es una plataforma de e-commerce para también vender solo que simplemente en nuestra mente Mercado Libre es para vender baratijas o cualquier cosa pero tú puedes tener una ferretería y tener una tienda oficial porque en Mercado Libre puedes tener tiendas oficiales y verificadas tras todo un proceso que te da Mercado Libre para tener una tienda virtual allí entonces también es una plataforma de e-commerce o puedes tenerla simplemente en tu propia página web como lo tienes Redemerca tener tu propio e-commerce allí también y estas son como las más recomendables y las más utilizadas porque también hay que adaptarnos a quienes son los consumidores aquí o bueno si ya se distribuyen en otros en otros países también bueno Shopify es una plataforma global aquí dice las alianzas con influencers tienen costos o funcionan por intercambio Marco Music bueno también todo depende de quedar tú con la alianza de la persona si es una persona como Marco Marco Music posiblemente tenga sus tarifas para hacer publicidad y allí también tenemos que ver bueno que me es más factible o pagar un comercial en el cine o pagarles a Marco Music para que sea mi influencer pero si nos vamos con micro influencers con los que nosotros hemos trabajado la mayoría siempre se llega a un acuerdo porque lo más importante de contratar con influencers es el acuerdo que realicemos con ellos si somos buenos negociantes podemos llegar a hacer todo por intercambio cuánto cuesta que es lo más importante cuánto cuesta tu 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 servicio y cuánto cuesta lo que tú estoy dando si yo te voy a dar 400 dólares digámoslo así por tantos productos yo necesito que tú me des 400 dólares en tus servicios como influencer y este la mayoría por eso la mayoría llegamos siempre por un intercambio que sea comercial donde la persona pueda ganar nosotros también o puede ser mixto también la persona puede lo podemos hacer mitad intercambio y mitad que sea pago pero si yo quiero llegar a influencers mayores o internacionales como Noite Delgado Sasha Fickness algún comediante claramente son personas que tienen ya un posicionamiento en el mercado y tienen tarifas para hacer publicidad y bueno todo es ver que es importante también saber cuando vamos a hacer alianzas de de influencer es que la persona pueda pasarte algo que se llama social media kit que son sus estadísticas de a cuántas personas has llegado cuáles son tus interacciones para yo también ver si de verdad funciona que la alianza que voy a hacer contigo si yo si mi público es familiar entonces yo me voy a dirigir en vez de a una a una joven de 16 años que mayormente su público pueden ser jóvenes yo voy a dirigirme a la mamá de una casa al papá a o a una a una cuenta de de familia a un doctor porque necesito llegar al público de esa persona que puede ser el error que cometen muchas empresas de no porque es que Sofía la bailarina está de moda y aparece en todos los lugares entonces yo la voy a llevar a mi fábrica de de sábanas entonces a menos que yo esté fabricando una nueva línea de sábanas para niños yo voy a llevar a Sofía y que Sofía diga esto es la mejor sábana y nunca había sentido tanta suavidad y puedes personalizar y ponerle la cara de la sirenita allí si es buena Sofía pero Sofía no es buena si yo produzco una si tengo una fábrica de sábanas de el mejor hilo de la la más exclusiva yo tengo que buscar a una persona que se relacione también con mi empresa entonces aquí dice Abelardo muchas gracias ah que pasó con el blablabla que le decían por aquí cuál fue el mensaje final nosotros hicimos el blablabla del marketing de este año con una premisa la premisa era tener un chivo un payaso y el mango que el mango somos nosotros pero claramente cada uno tenía su significado hicimos un spot publicitario que fue el que lanzamos en las redes en youtube y lo ayudamos con personas de la universidad para que sea la promoción del marketing y al final como son tres puntos que se tocan en el foro uno era el chivo el payaso y el mango y eso quiere decir como decía en la lámina que les mostré que para hacer publicidad solo necesitas tres cosas el chivo porque necesitas hacer algo fuera de serie porque nadie se espera ver un chivo en una universidad un payaso porque como hablamos también de tiktok y plataformas de video es perder el miedo al ridículo de hacer grandes cosas de mostrarte y el mango porque necesitas además de todo creatividad también para hacer y crear nuevas cosas porque como les dije la campaña no fue multimillonaria de hecho el mango gratis yo siempre lo digo que para el mango gratis lo único que nosotros utilizamos fue un pedazo de cartón pintura para escribir mango gratis y creatividad salimos a unas avenidas hicimos unos videos y con eso logramos un alcance de más de 300 personas que fácilmente bueno lo que pudimos haber hecho es pagar 300 dólares en publicidad paga y llegar a las mismas personas pero con menos y con mucha creatividad se llega y se hacen grandes cosas entonces para eso era el chivo el payaso y el mango en el lado a la del marketing entonces bueno creo que estamos justo a tiempo no sé si tienen más más preguntas o bueno qué tal les pareció qué piensan que pueden aplicar también para sus empresas este si después de esto necesitan más ayuda o más asesoría saben que estamos a la orden nos pueden escribir sin problema y allí podemos ver qué podemos hacer también por ustedes entonces si quieran decir algo es su momento porque ya estamos por finalizar excelentísimo Carolina la charla yo creo que fue bastante beneficiosa para todos me escucho y los leo excelente gracias muchas gracias no me escuchan nos escuchan ok bueno yo creo que todo el mundo entendió bastante muy clara muy interesante y aquí hay una pregunta de Vanessa Márquez que dice que cada cuánto tiempo se puede postear en las redes se pueden hacer mensajes en las redes si hay alguna alguna estadística para eso ok bueno aquí vamos más que todo hablar sobre el algoritmo de las redes sociales si hay una como un cronograma de que tanta cantidad se puede subir en las redes sociales por ejemplo si estamos en Twitter necesitamos estar subiendo contenido en formato de texto o de fotos todo el día tengo que hacer al menos de 7 a 10 tweets por día porque el contenido es efímero en una hora ya mi contenido se pierde entonces no puedo hacer un tweet diario porque si no se pierde entonces en Instagram ¿qué pasa con Instagram? que antes como se manejaba la plataforma antes necesitábamos subir 7 posts a la semana y 2 diarios yo hace años trabajé con una marca que se llama que es la cuenta ciudad más grande de Puerto Ordaz y yo tenía que planificar contenido todos los días de lunes a domingo y tenía que subir al menos 3 publicaciones más la publicidad que pagaba la cuenta al día ¿qué pasa? que ya las redes sociales no funcionan así claramente antes hace 2, 3 años mientras más cosas tú subías y en mejor hora mejor ahora lo que se necesita subir a las redes sociales es contenido de calidad y de valor porque tú puedes publicar en Instagram 3 veces a la semana pero que esos 3 posts que publicas a la semana sean buenos que sean queden justo en el clavo de lo que las personas quieren y que si es importante que todos los días estén activos en las historias porque las historias es el contenido que más ven las personas en el día porque si estamos ocupados en un momento tú lo que haces es ver las historias y ya y en la noche cuando estés desocupado ves el perfil y ves que publicaron los demás pero si se dan cuenta también a veces o detállenlo ahora cuando estamos viendo el feed las publicaciones puedes ver que te aparece alguien que publicó hace 3 días porque ya no es cronológico en Instagram que las publicaciones si yo publico a las 7 de la mañana tengo más alcance claro las horas influyen porque si publicas a las 10 de la noche capaz te ven muchas personas si tienes un público joven o no te ve nadie y nosotros tenemos un doctor que su contenido funciona a las 9 de la noche también o a las 7 a las 9 en la mañana pero en la noche hay muchas personas activas entonces más que la cantidad de publicaciones que tengas que hacer a la semana es importante el valor que le des también a cada publicación yo recomiendo en Instagram que puedan hacer de 3 a 5 publicaciones a la semana porque también es bueno estar activo y dependiente del estatus de la marca si estás comenzando o si ya estás posicionado o bueno si puedes ir disminuyendo y si es en YouTube bueno de 2 a 3 videos a la semana si puedes si no comienzas con uno y progresivamente vas aumentando la media de las publicaciones y este en Instagram si bueno de 3 a 5 publicaciones las historias si diarias tienen que ser para que siempre tengan alcances a mi me pasa que tú dejas de publicar un día y dejas de hacer historias un día y un día te veron 500 y al otro día te ven 100 porque es un es un un trabajo del algoritmo entonces mientras más calidad tengamos en nuestras plataformas más mejor nos va a ir y más alcance vamos a tener entonces en TikTok sí TikTok sí es una plataforma que te exige publicar muchas veces al día tienes que publicar de 2 a 3 videos hay personas que publican hasta 5 videos en el día porque también TikTok es ¿cómo trabaja TikTok? TikTok tu video se lo muestra a un grupo de personas si es aceptado sube y se lo muestra a más personas y así vas subiendo tu video entonces como es un algoritmo que es es literalmente una lotería entonces siempre tiene que haber contenido constante para que tu contenido pueda seguir subiendo entonces TikTok sí es una plataforma que exige que las personas trabajen para TikTok y puedan producir contenido para TikTok como lo es Instagram o sea ya no es tanto por la fama que tengas o el posicionamiento que tengas sino por la calidad de contenido que crees para la plataforma que dice aquí el manejo de mis hashtags en mis redes sociales como periodista necesito seguir el ritmo el ritmo al medio que trabajo ok el manejo de mis hashtags en mis redes sociales como periodista en internet hay plataformas que te ayudan a ver la cantidad de visualizaciones que tiene tu hashtag yo se los puedo facilitar para que después lo puedan ver o me puedes escribir y yo te lo paso porque tengo los links en otro lugar pero hay plataformas donde nosotros podemos ver cuál es hashtag según mi localidad o el país en donde estoy o mi público funciona entonces es importante también el uso de las etiquetas en las redes sociales porque bueno ahí alcanzamos a un segmento o a un público o a una edad específica aquí tiene levantado la mano Carolina ya tenemos que ceder la plataforma a otra reunión que tenemos este que vamos a hacer una segunda bueno con ustedes vamos durante el año creo que tenemos como cinco o seis este webinar pero tenemos que ceder la plataforma aquí le estoy dejando un link a todos ustedes donde va a estar este este contenido la semana que viene vamos a poner este contenido y pueden revisar otro tipo de contenido en varias este áreas de nuestra de la economía ok que son que servirán para su negocio entonces bueno gracias Carolina estén pendientes para una nueva exposición de Carolina interesantísima que tenemos como cinco o seis eventos durante este año con ustedes chao hasta luego espero que vamos a tener más cosas nos vemos muchas gracias a todos chau 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 buenas tardes